Señalan que nuestra colega Daisy Padilla está en algún punto de la ciudad. Daisy, muy buenos días. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y un saludo especial a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que están conectados en este momento vía el internet y también nos están escuchando por las 1080 AM. Pues darles un abrazo desde aquí, desde Lima Norte. Y hablando de estos momentos que hay que practicar en la vida para uno ser felices, que a veces no cuestan mucho, ¿no es cierto? También uno hay que ver económica, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué venimos trabajando, Rómulo? El tema de la asociatividad, el tema de la crianza, de cuyo es nuestro nuevo proyecto, nuestra nueva cadena productiva que estamos impulsando ahora aquí cerquita nomás, en Zapán, para algunos que sí conocen el Caraballo. Zapán, ¿no es cierto? Zapán. Así es, y tengo aquí una información que quiero compartir con todos nuestros radioescuchas. No te escucho muy bien, no sé si tú me escuchas bien, te escucho bien lejos. Te escucho perfecto, yo lo escucho muy cerca, así que ahora sí me escucha bien. Sí, ahora sí mejor. Hay que comentarles a nuestro radioescuchas por qué consumir carne de cuy, por ejemplo. A muchos de repente les parece un poco feíto, ¿no? Cuando te lo sirven con las patitas, con las orejas, con la cabeza de repente un poco raro. Pero lo que no saben, nuestro radioescuchas, es que su domesticación de este animal tan chiquito es de hace 700 años atrás, donde se domesticó en los Andes, por supuesto en Junín, fue la primera región que domesticó el cuy. Esos últimos 10 años el consumo de cápita de cuy ha sido de unos 400 gramos y lo que se espera, que en este 2014, finales de 2014, inicios del 2015, haya un consumo de 800 gramos de cuy, que aún es poco, ¿no? Que aún relativamente poco para la nutrición que nos proporciona la carne de cuy. Romulo, ¿tú cuánto de cuy consumes? Bueno, yo siempre me como un cuy entero, ¿ah? Eso tiene casi un kilo. Yo, 800 gramos. 800 gramos, sí, 800 gramos, me encanta un cuy crocante con sus habitas frescas, su papita no frita, sino papita zancochada, lo natural. Sin duda la buena nutrición. Oiga, y una salsita ahí de rocoto natural, pues la verdad es que es exquisito, ¿ah? Ya les diste hambre a todos los radioescuchas. Así que hacerles la invitación a todos que consuman esta carne tan nutritiva, que le enseñen también a los pequeños, ¿no? A nuestros hijos también que consuman esta carne de cuy. Pero no solamente es buena para consumirla en el alimento. El nuevo éxito ahora también es que para las familias, por ejemplo, que crían estos animalitos que es muy demandada en el mercado, también es económico. También está que las familias ahora tienen mejor calidad de vida vendiendo estos animales. Así que se les hace la invitación a todos nuestros agricultores que nos estén escuchando, que se asocien, que empiecen a criar y que empiecen a consumirlo también. Daisy Padilla, usted está coordinando justamente el trabajo del CIAP, el nuevo brazo de servicios profesionales. Y en este caso se está trabajando la formación de una de las cadenas productivas del Cuyensapán, que pertenece al distrito de Santa Rosa, provincia de Canta. Pero además usted está entrando a la comercialización de los Cuyens. He visto ahí usted contratando con una granja para proveer, me parece, algunos restaurantes de Lima. En todo caso, cuéntenos y deje su número de teléfono, pues, ¿dónde lo ubican en su nuevo centro de operaciones? Eso de nuevo centro de operaciones suena medio raro. Suena un tanto a militar, ¿no? Sí, estamos coordinando aquí con dos mujeres emprendedoras de Lima Norte, con quien vamos a empezar la comercialización de estos Cuyens. También esa manera de ayudar a los productores de Lima, provincias, que ya tienen una producción regular y que no tienen el mercado. Ellos no tienen acceso al mercado porque todo el tiempo están abocados a la crianza, a la alimentación. Muy bien. Y no conocen mayormente los mercados. Entonces nosotros, como Pymes Perú, le estamos facilitando un poco el acceso al mercado con mejores pesos, con mejor calidad. ¿Dónde lo ubican, Daisy? ¿Su número de teléfono? ¿A dónde nos ubican? Al 990091259. O también ahora el nuevo centro de operaciones, el 54414491. Solo para contratos comerciales. Solo para pedido de Cuyis. Así es. Muy bien. Bien, gracias, Daisy. Muchísimas gracias, Róngulo. Y desearles un lindo día a ti y a todos nuestros oyentes. Hasta luego. Un abrazo. Breve pausa.